Seguimos hablando de farmacias, pero en este caso de las de las poblaciones de Totana, Lorca, Murcia y Yecla, porque ya cuentan con los kits para realizar la prueba de cribado para detectar la enfermedad de Chagas en mujeres de origen boliviano. El objetivo, Pilar Muñoz, es acabar con la transmisión congénita. Sí, el objetivo es realizar este cribado entre las mujeres en edad fértil para evitar la transmisión de la enfermedad de las nuevas generaciones. Se ha pensado en las poblaciones de Yecla, Totana o Murcia, precisamente porque es donde mayor censo hay de mujeres de origen boliviano. En Yecla se estima que hay unas 300. Ayer ya se empezaron a hacer test en esta farmacia dos de las mujeres a las que se le realizaron dieron positivo y ahora también es en Medicina Tropical la que tiene que confirmar ese positivo. Todo esto se está haciendo gracias al convenio que se ha firmado entre la Consejera de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia. Y es muy importante, como decía, porque la región de Murcia es pionero en esto para erradicar la transmisión congénita de esta importante enfermedad. Cerca de 9.000 niños nacen cada año en España con esta enfermedad olvidada, el Chagas, y es posible evitarlo con un tratamiento adecuado para sus madres. Por eso, desde esta semana, farmacias de cuatro municipios de la región de Murcia, Totana, Lorca, Murcia y Yecla, realizan un sencillo test de cribado para detectar la enfermedad en mujeres y niñas. Y el tema que hay aquí, en esta zona, en la parte de España, es que la transmisión es congénita, es decir, de la madre a los hijos. Por eso se está buscando a mujeres en edad fértil. Es el caso de Daniela. Su madre se contagió y ahora son sus cinco hijas las que pueden ser portadoras. La enfermedad le provocó severos problemas en el corazón que le obligan incluso a tomar medicinas de por vida y a jubilarse de forma anticipada. En el campo ella era ejercida de profesora y, claro, y antiguamente las casas eran de hoja de palmera, de barro y, pues, ella a veces dormía en el suelo y, claro, ella no se dio cuenta cuando le picó ni nada. El objetivo del programa es llegar a cero bebés con Chagas en el año 2030. La implicación del Colegio de Farmacéuticos ha sido vital en este control de la enfermedad tropical, en la que Murcia es un referente mundial. Contamos con un test de anticuerpo, es muy sencillo, simplemente se pincha en el dedo y sale el resultado en 15 minutos. En la región de Murcia hay censadas 4.511 mujeres bolivianas según el padrón de 2021.